La maravillosa música que lo tengo por aquí, maravillosa música que debemos aclarar que veníamos diciendo en las últimas semanas cuando empezamos a presentar este gran concurso federal que se presentaron más de 1200 bandas por todo el país que la condición era que hubiera por lo menos dos integrantes, que los integrantes fueran menores de 25 años y que hubiera dos integrantes por lo menos que estuvieran cursando la escuela secundaria se eligieron muchos grupos, iban quedando cada vez menos grupos hoy 20 de diciembre se iba a llevar adelante en Mar del Plata un gran festival en donde iban a estar los ganadores los siete ganadores más algunos grupos que hace muchos más años que vienen tocando Capanga, Los Cafres, Caramelo Santo, Bersuit por razones ajenas a la producción esto se pospuso, no se va a llevar adelante hoy el festival se va a llevar adelante, se va a realizar durante el verano en algún momento la televisión pública lo va a informar pero no se va a realizar hoy 20 de diciembre como lo habíamos dicho yo quiero que sigamos conociendo algunos de los grupos que formaron parte y que forman parte de este gran concurso Los Cinco Saltos, Cinco Saltos, exactamente es una ciudad de 25.000 habitantes en la provincia de Río Negro y vamos a seguir conociendo algunas de las historias de maravillosa música Cinco Saltos es una ciudad de 25.000 habitantes ubicada en la zona del Alto Valle en la provincia de Río Negro hoy prepara su plaza central para recibir de la mejor manera al equipo de maravillosa música y sus bandas nos enteramos de maravillosa música viene de todos lados vamos a venir a la tarde la gente está muy interesada en el espectáculo, la verdad, de primer nivel Paisano Criu de Neuquén, unido reggae de Río Negro y Sinapsis de La Pampa compiten esta noche por ganarse un lugar en la final del concurso excelente nivel del escenario, bien grande para la banda que va a tocar nos habíamos enterado de eso, que tocaban los cafores y nada más ya el hecho de animarse a participar en una competencia es una señal de crecimiento la esperanza y el apoyo nunca sobran siempre viene bien un poco de apoyo cerrando el recital, los cafres acompañan a las bandas incentivando la participación y transmitiendo su experiencia para que como ellos, cada grupo crezca sueñe y encuentre su propia forma de comunicarse maravillosa música con todas las bandas y en todo el país bueno, ahí a lo largo, durante el verano se va a informar a través de la página web y del Facebook de Maravillosa Música cuándo y dónde va a realizarse finalmente esto que iba a suceder hoy en Mar del Plata